Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a arrancar con la discografía de Iron Maiden Con su primer álbum del año 1978 llamado Iron Maiden Bien, como casi cualquier disco debut tiene el nombre de la banda Una banda que me gustaría hacer un pequeño anexo antes de arrancar La estoy haciendo primero por pedido de ustedes Y segundo porque tenía ganas de empezar una discografía de una banda que no haya escuchado Bien, tengo cierto prejuicio, tenía cierto prejuicio con Iron Maiden Que explico en un video en específico que se lo voy a dejar abajo en la descripción del video Para que lo vean y vean hacia qué lado apunto Pero como me han dicho que la tenía que escuchar, que era una discografía muy buena Que la tenía que traer al canal, muchos suscriptores muy fieles al canal con muy buen gusto Entonces decidí, bueno voy a escuchar una discografía y al mismo tiempo voy a analizarla Vamos a ver cómo sale eso Así hice con la discografía de los Caifanes y salió bastante bien, muy bien salió Vamos a ver qué ocurre con Iron Maiden Y en este caso en su debut tenemos mucha tela para cortar Primero a nivel historia, bien Si sos nuevo en el canal suscribite porque acá vamos a hacer toda la discografía de Iron Maiden Y tenemos Led Zeppelin analizado, Pink Floyd analizado, tenemos varias bandas analizadas Los Beatles, estamos analizando los Stones Bueno y voy a pedir la meta de 75 likes para hacer el segundo disco Saben que estoy pidiendo metas para seguir con las discografías Ya que son muchas y son a pedido de ustedes Bien, bueno hablar de la discografía de Iron Maiden O mejor dicho hablar de la formación de Iron Maiden Es un bardo, un quilombo, un desastre Y verdaderamente no me puedo acordar de tantos nombres, bien Digamos que se formó en el año 1975 Lo formó el bajista Steve Harris Que es digamos como el principal compositor y el líder de Iron Maiden El que siempre estuvo Y digamos que desde el año 1975 al año 1980 Pasaron más de 15 músicos O alrededor de 15 músicos Ni siquiera los pude contar Porque pasaron de diferentes formaciones La banda se disolvió, se volvió a unir El nombre Iron Maiden viene de un instrumento de tortura Viene de una novela de Alejandro Dumas Y digamos que tuvo muchas formaciones Hasta tuvo un imitador de Kiss Que mientras cantaba, masticaba sangre falsa Una cosa de locos Imagínense en un imitador de Kilo Que debe ser, bueno está ahí Pero digamos que vamos a tomar de punto de partida El EP que sacaron en el año 1979 Llamado, ya les digo The Sound House Tapes Bien ¿Y por qué tomamos eso como punto de referencia? Porque si no sería un kilómetro y me tendría que acordar de 250 nombres Exactamente por eso Bien Digamos Iron Maiden empezó como una banda muy importante Y muy relevante Dentro de lo que era el nacimiento de la nueva ola británica del heavy metal Bien Digamos que si uno quiere ser muy triquismiquis con el género El género verdaderamente cese Y no tanto heavy metal Que era una especie de hard rock Un poquito más acercándose A lo que iba a ser el metal en la década del 80 Tocándose un poquito más rápido Con más guitarras Y alejándose muchísimo del blues Y digamos que Iron Maiden Desde un punto determinado Más que nada el bajista Harris Tenía en claro que sonido quería Quería no solamente sumarse a ese movimiento Del cual Iron Maiden fue uno de los principales pilares Sino también meter un poquito más de canciones largas Progresiones Porque veía con muy malos ojos A un movimiento que se daba por ese tiempo Como era el punk Bien Él decía que simplificar tanto la música No terminaba de funcionar Que lo hacían porque no sabían tocar música Y él quería tener una banda de muy buenos músicos Así se formó Bien Se formó La formación que Digamos Editó Llamada 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 Iron Maiden Pero que estaba Steve Harris Dave Murray En guitarra Doug Sampson En batería Y Paul Diano En voz Digamos que es una formación Muy parecida a esta Bien Pero había algo que no le hacía No le terminaba de cerrar Al amigo Harris Que era que faltaba un guitarrista Un guitarrista que acompañe A el amigo A el amigo Murray Porque sentía que el sonido Quedaba como muy Muy seco ¿No? Muy seco Y este EP Se lo envían A Rod Smallwood Que iba a ser el manager De Iron Maiden Y él se lo edita Y por la poca difusión Que tuvo Tuvo nada más 50.000 copias Fue Un boom En Inglaterra Fue lo que les hizo Firmar con EMI Para terminar Sacando Este Disco De Iron Maiden Y miren Si hay lío De formaciones Estamos hablando Del año 1979 La formación Que saca este disco No es la misma Que la que Que la que Sacó el EP Digamos Porque perdieron Al baterista En el camino El baterista Por problema Esto me hace acordar Mucho a la película This is Final Tap Bien Mientras leía La historia de Iron Maiden Siempre tenía en la cabeza Esa película Si no la vieron Por favor Están Se están perdiendo Uno de los mejores momentos De la historia del cine Bien A ver A ver A ver Se enferma el baterista Por problemas de salud No puede seguir en la banda Y se suma Al amigo Cliff Burr Bien Que es el baterista De este disco Y aparte Encuentran al segundo Guitarrista Un guitarrista Muy bueno Llamado Dennis Stratton Bien En guitarra Y esta es la formación Que termina sacando El primer álbum Primer álbum Que venía Muy trabajado En el sentido De las canciones Porque venían tocando Estas canciones Más que nada La base Que era Que era El amigo Harry Y se hacía Hacía añares Que estaban Dándoles vuelta A las mismas canciones Entonces Se publica En el año 1980 Iron Maiden Bien El debut De la banda Cabe señalar Que el productor El que fue elegido Como productor Es el amigo Will Malone Bien Que en un principio Fue un productor Elegido por Harris Pero al mismo tiempo Mientras iba pasando La producción del disco Medio que se dieron cuenta Que Malone No le daba mucha bola A la banda Que él terminaba Haciendo lo que quería Y que al mismo tiempo No tenía muchas ganas De estar ahí Por ejemplo Uno de los arreglos Que había hecho Malone Sin consentimiento De la banda Era un tema Como el del fantasma De la ópera Ponerle voces A los Queen Bien Y ellos no querían eso Ellos no tenían Ningún problema Con Queen Pero no querían Ese sonido Dentro de la banda Querían un sonido Más característico Más propio Entonces Medio que Malone Termina publicando El disco Pero es el único Que publica él Y al mismo tiempo Le estaban dando Un mole en el traster Mientras lo estaba terminando Bien Acá hubo mucho peso Digamos que Fue arreglado De alguna manera Terminado De arreglar Más por Harris Que por Malone Bien Acá está El muchacho Para dar nombre Malone Nombre de Mafioso No sé por qué Entonces el disco Termina saliendo A la venta Hacía rato Que la gente Que era seguidor De Iron Maiden Que cada vez Era más Querían Un Larga duración De la banda Por ende El debut De Iron Maiden Se vendió Como churros Se vendió Muy Pero muy bien Y al mismo tiempo Se entiende También Por qué Porque digamos Que es el punto Perfecto El punto de apoyo En el cual Iron Maiden Muestra De dónde viene Y hacia dónde Proyecta Si bien el próximo Disco Iba a ser Aún más fuerte En esto Digamos que ya En el debut De Iron Maiden Se ven muchas cosas Que después Iba a hacer la banda A mí no me parece Un disco Tan diferencial De lo que Iron Maiden Hizo después En el sentido De ideas musicales Bien Si va a ser Más progresiva La banda Si va a ser Más dense Si va a tener Un cantando Un poquito más Característico Pero Digamos que Este debut Es demasiado Criticado Más que nada Por los miembros De Iron Maiden Bien El amigo El amigo Harry Le iba a tirar Mierda Constantemente A este disco Hasta en el momento Que salió Él no estaba Conforme Con el sonido Del disco Y se podría decir Que este Este debut Peca un poquito Del clásico Disco debut De una banda Más que nada De la década Del 70 Década del 80 Que es Que se ven Extremadamente Las influencias De la banda A mí me hace Acordar bastante Al debut De Queen Ya que estuvimos Hablando De Queen Porque el debut De Queen Es el cual Más claramente Se ve Que le gustaba Mucho Black Sabbath Y que le gustaba Mucho En algunos aspectos Vocalmente Los Beach Boys Y mucho le gustaba También Black Sabbath Y este disco De alguna manera Es hijo De lo que Pasaba Alrededor Yo creo Que en cierto Sentido Por más Que odiaba Al punk El bajista Dynamite Medio como Que acá Hay ciertos Dejos De algún Sonido Punky Más que nada Por el estilo En el cual Está tocado La velocidad Que está tocado Ciertas canciones Al mismo tiempo Es un disco Hard rockero A full Yo no veo Nada de metal Acá No hay tantas Guitarras rápidas No hay tanto No hay tantas Guitarras Sobrecargadas Me parece un disco Claramente De hard rock Que no tiene Nada de malo Y al mismo tiempo Eso hace Que a mí Sea uno de los discos De Iron Maiden Que más me guste De todos los que escuché Tal vez al día de hoy Sea el que más me gusta ¿Por qué? Porque El metal Me está entrando Recién ahora Digamos Y yo vengo del hard rock Me gusta Led Zeppelin Me gusta Deep Purple Me gusta Black Sabbath Y acá me encuentro Como en casa Bien Con músicos Muy buenos Tocando Se nota La falta De un gran Guitarrista En este disco Bien Porque cuando vos Te centrás tanto En este estilo De género Y no tenés Un guitarrista Que sobresalga Tanto Como puede ser Brian May Como puede ser Jimmy Page Como puede ser Tommy Omi Medio como que Se queda un poquito Cojo el disco Le pasa un poquito Eso Un poquitito Un chiquitín Así le pasa Bien Así que no mucho más No mucho más Y otra cosa Y otra cosa Cuando uno piensa En Iron Maiden Equivocadamente Para alguien que está Afuera de la banda Piensa más en Dickinson Que en el bajista Porque uno piensa Que no Los cabezas de termo Como yo Pensamos muchas veces Que el cantante Es el líder Y es el ente De la banda Y por eso Mucha gente Le tira cacota En el momento De hablar de Paul Diano Bien A mi en lo particular Paul no me parece Un mal Cantante Para nada Es más Al día de hoy Soporto más La voz de Paul Diano Que la voz Muchas veces Gritona Muy extremadamente Poderosa Y muy buena Pero Al día de hoy Tal vez me falte Acostumbrarme Un poquito A la voz Del amigo Futuro Vocalista De Iron Maiden Y esta No me parece Tan mala voz Digamos Porque A mi me impactó Que hubo gente Que me dijo No el de Iron Maiden Y ojo Vos entras en Requiem Music Y esta muy bien Puntuado el debut De Iron Maiden Creo que es uno De los discos Mejores puntuados De todos Y entiendo Por que Porque si vos Te sacas Los prejuicios De fan De Iron Maiden Este disco Es un discazo A mi por ejemplo Paul Diano Me hace acordar Mucho A Alice Cooper Cantando Bien Me parece Que es esa onda Y si vos Me haces elegir Entre un cantante Que canta Como Alice Cooper Y un cantante Que canta Como Dio Si no sos Dio Prefiero al cantante Que sea como Alice Cooper Porque Dio es Dio Bien Después Dickinson Vamos a ver Y vamos a hablar Más adelante Bien Y no más No más No más Vamos al canción por canción Que acá lo hacemos A ver El primer tema Es Sprouler Que fue el single De difusión del disco Que es un tema Muy bueno Con muy buen riff Como casi Todas las canciones Del disco Que se nota Lo que dije Este es un claro Tema de hard rock No mucho más O sea Es un claro Tema de hard rock Que este tema Lo podían haber hecho Black Sabbath Por ejemplo Tiene esa onda Tiene ese sentimiento Tiene esa fuerza Y es un tema Que como entrada A la discografía De Iron Maiden Si sos amante De ese estilo De género Te abraza De una manera maravillosa Es un tema Muy bueno De los mejores Del disco La verdad Después viene Remember Tomorrow Que es una baladita Muy bella Pero muy bella Muy bella Que tiene diferentes estructuras Jack Iron Maiden Mostraba que Las canciones Iban a formar Parte de un todo En el sentido De que iban a tener Muchos movimientos Iban a encontrarse Iban a desarmarse Volverse a armar Y todo lo demás De una manera Muy Efectiva En muchos aspectos Pero cuando le sale mal Dentro de su discografía Tiende a agotar demasiado Después viene Running Free Que para mi Es el tema glam Del disco Desde su percusión Desde su base rítmica Desde su idea Desde su melodía Desde su sentimiento Running Free Es el que más bebe De Siento cierto aire A los New York Dolls Por acá ¿No? Siendo algo De ahí Más yo que ¿No? Y es un tema Que Es el que menos siento Iron Maiden De todo el disco ¿Vien? Es como que ¿No? Después viene Phantom of the Opera ¿Viene? El fantasma de la ópera Que es el tema Que más Sobrevivió Dentro del canon Iron Maiden Después de que vino Dickinson Y después del gran movimiento Que tuvo Iron Maiden En la década del 80 ¿No? A mí me encanta A mí me encanta Y es en el único tema En el cual Se nota Más que nada La producción de Malone ¿No? Como que no la retocaron mucho Porque este tema Vas a acordar ciertamente A ciertas canciones Del disco 2 Del segundo disco De Queen De Queen 2 ¿No? Tiene cierto aire Ciertos movimientos La melodía es muy buena En el sentido De que es muy poderosa Los juegos que hay De guitarra Entre una y otra Yendo y viniendo Chocando entre sí Me parece Una de las ideas Que mejor funcionan En el álbum Igual Sigo diciendo Para mí Falta acá Una pieza central Que después Iban a tener Los discos de Iron Maiden Que tal vez Lo suframos tanto En este disco Porque iba a venir Después y nos iba A volar la cabeza A todos ¿No? No voy a andar Espoileando los videos Bien Pero ya más o menos Lo que saben Saben a lo que me refiero Después viene El instrumental Transilvania Un muy buen Instrumental Que pasa por Diferentes etapas Diferentes facetas Pero siempre Con el hilo Conductor musical Que le da Un riff Un sentimiento De estructura lógica Que a mí me parece De lo mejor Después viene Strange World Que es un tema Que en la versión Inglesa del disco No venía Pero después En posteriores ediciones Lo metieron Desde un principio En el En el disco Principal Digamos No lo sacaron más Que es una balada Que a mí en lo particular No me gusta demasiado Me gusta mucho más Remember Tomorrow Bien me gusta muchísimo más La idea Va más o menos Para el mismo lado Jugar con las diferentes Con los diferentes niveles De poder Que puede tener Una canción Como esta Pero Sarasa Sarasa ¿No? Digamos Que funciona Muchísimo mejor En el segundo tema O tal vez sea Que como ya tuvimos El segundo tema En el disco Esta queda Como un poquito ¿No? Relegada Digamos Después viene Charlotte Harlots Que es un tema El cual Hizo No es de Harry Sino que es de Murray Este tema Y Es como una Es el principio De una seguidilla De canciones Que habla de Charlotte Que era una prostituta ¿Bien? En este caso La canción Está buena ¿Bien? Está buena Yo siento que El final del disco Decae un poquito ¿Bien? No está a la altura De los primeros temas Pero aún así Tiene muy buenas Ideas musicales Me gusta mucho El trabajo De Paul Diano En este tema A nivel vocal Me parece que Es un gran trabajo Y el tema Que cierra Es Iron Maiden Es Iron Maiden Es como Black Sabbath ¿Vieron? Que tiene un disco Del mismo nombre Un tema Del mismo nombre Y la banda Se llama así Bueno Iron Maiden Punto ¿No? Que es la pieza Que cierra el álbum Y digamos De alguna forma Tal vez sea Por el estilo ¿Bien? Y tal vez sea Porque no es Lo suficientemente Variado Como debería O como uno Esperaría Medio como que Los temas van De muy power A baladas Que juegan Con la densidad Medio que llega A Iron Maiden Un poquito cansado Tal vez del oído Y es una canción Que si hubiera estado Posicionado Un poquito más alta En el disco Yo le tendría Mucho más estima Pero Acá se nota Hay músicos Increíbles Porque Tiene ciertos Movimientos Que Te dejan Un poquito Con el culo Torcido Más que nada Para el lado Del final ¿No? Que toma Esa como una Tormenta De guitarras Bastante extraña Que juega Ahí Con las densidades Que se yo Que se cuándo Me parece que Es un tema Bueno Pero que No es de mis Favoritas del disco La verdad Y hasta acá Chicos Y hasta acá Y hasta acá El debut De Iron Maiden Un debut Que para mí Se le tira El amigo Harris Le tiraba Cacota Al debut Simplemente Y solamente Por un tema De Que después Iban a venir Cosas mejores Y más cercanas A lo que Él Quería Compositivamente Las ideas Que tenía Compositivamente Digamos que Este fue una prueba Y es un disco Que bebe mucho De lo que Le andaba Dando vuelta Iron Maiden Cosa que En futuros discos No haría Así que bueno No mucho más Chicos Recuerden 75 likes Para el segundo Video Y para el Killers Bien Que ojo Killers Es discazo A mí los discos Predikinson A mí me encantan Ojo Este me gusta Y el próximo Me gusta también Así que bueno Likes Así seguimos Con las discografías Abajo les dejo Instagram Twitter Facebook Twitch Y no más No más mi canal Secundario de videojuegos Si lo quieren ver por ahí Nos vamos a la próxima Boys Nos vemos Adeus Miren Spinal Tap No sea Los giles Sé